¡Hola, hola amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy les traigo una receta riquísima de un panqué de plátano, espero que lo puedan hacer. Aquí les traigo todos los ingredientes que vamos a ocupar. 12 gramos de polvo para hornear, 5 gramos de sal, 330 gramos de harina de trigo, 310 gramos de azúcar, 3 piezas de huevo, 170 ml de leche, 160 gramos de mantequilla y 3 piezas de plátanos maduros. A continuación vamos a mezclar los polvos con la harina, lo mezclaremos con una cuchara muy bien de manera que se integren y reservaremos. Les comento que esta harina previamente ya la cerné, para que sea más airosa. A continuación pondremos las 3 piezas de huevo en la batidora, comenzaremos a batir y después reservaremos. A continuación sobre un sartén precalentándose, dejaremos caer toda la azúcar, esto va a ser con fin de tener nuestro caramelo, no olviden irlo moviendo para que no se queme. Después de unos 4 minutos de estar moviendo, nuestro caramelo irá quedando de esta forma. Posteriormente que ya se haya derretido toda toda la azúcar, iremos integrando los demás ingredientes. Este es el momento de ir integrando toda la mantequilla, se va a empezar a freír con el calor de nuestro caramelo. Solo tengan mucho cuidado al ir moviendo de no quemarse. Les comento que la estufa sigue encendida, solo que lo tenemos a flama baja. ¡Gracias! 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 Una vez licuada la mezcla anterior, vaciaremos sobre los huevos y comenzaremos a batir nuevamente. Posteriormente integraremos toda la harina a la mezcla y volveremos a batir. ¡Gracias! Por error no grabé cuando incorporé la harina a la mezcla, pero la fui poniendo cucharada a cucharada hasta acabar con toda. Y así es como queda nuestra mezcla ya terminada, un poquito más gruesa y más espesa. A continuación vaciaremos toda la mezcla sobre un molde ya enharinado de unos 18 cm de diámetro y hornearemos por 40 minutos a 170 grados. Reservaremos 10 minutos después de salir del horno, esperando a que se enfríe el panqué. A continuación desmoldaremos nuestro postre, lo pondremos sobre un platón. Ustedes pueden ocupar cualquiera de las dos caras del pan, yo prefiero la otra. Como toque final espolvaremos con azúcar glas. Y esta es la presentación final de nuestro panqué, tiene una pinta riquísima y sabe aún mejor. Y ahora es hora de antojarlos, aquí les muestro un pedazo de panqué que partí. Miren que esponjocito está, no está pelmazado, si ustedes olieran que rico huele, el sabor está riquísimo, riquísimo. Espero que lo recreen, que lo hagan en sus hogares para sus niños y ahí comentenme que tal les pareció. No olviden suscribirse si quieren seguir viendo más recetas como esta. Y también no olviden comentar aquí abajito que otras recetas quisieran ver en nuestro canal. Recuerden que aquí todos participamos. Un saludo muy grande, hasta la próxima. Gracias por ver el video.